Venga, ahora sí. Bienvenidos a otro vídeo. Como veis en el título, hoy no os voy a hablar de cosas de prisión, ni de cosas chungas, ni de drogas. Bueno, algo, porque os voy a contar mi vida. Lo voy a hacer en plan un poco resumido, tampoco me voy a enrollar mucho. Y voy allá. Bueno, primero quiero agradeceros a todos porque sé que estáis ahí, porque ya os voy reconociendo, porque he vivido mensajes y voy reconociendo a gente. Y me gusta mucho que los que seamos estemos ahí nosotros siempre. Porque eso quiere decir que es real, que es algo que busca una gente específica, ¿no? Y bueno, pues empiezo el vídeo contando mi infancia. Yo me he criado con mi hermana. Somos dos hermanos de madre. Y me he criado con ella y me he criado con mis abuelos. Mi madre de pequeñito era madre soltera. Y ella trabajaba y mi hermana y yo nos criamos parcialmente con mis abuelos. Hasta los siete, seis años, vamos a ponerla hasta los seis años, yo me crié con mis abuelos. Pues mi madre estuvo trabajando. Anteriormente, cuando yo nací, al año más o menos, mi madre cayó malita. Y tuvo que estar un año o dos años separada de nosotros porque estuvo ingresada. Y entonces, pues eso fue el tiempo que yo me crié con mi abuela. Luego, cuando mi madre se recuperó, volvió con nosotros. Y poco a poco empezó a trabajar y se alquiló su casa y se pudo llevar a sus hijos, a mí y a mi hermana. Yo vivía, vivíamos en Barcelona, en un pueblo que se llama Moncada y Reixac. Allí es donde hice toda mi infancia. Tenía una vida, pues, limpia. Yo no conocía lo que era un cigarro, una droga. Hasta los diez años que vivía en Barcelona no supe lo que era, de hecho. Tenía mis amigos de toda la vida, mi colegio. Mi colegio fue La Salle, de Moncada. Y tenía, pues, una vida tranquila. O sea, iba al cole yo solito desde los, pues, desde los siete años, creo. Desde los seis, siete años iba al cole yo solo, muy gracioso. Me paraba en la panadería, me cogía mi bocadillo, que siempre me cogía una barra de pan, de esas de flauta, de atún. Y era un chico, un niño muy tranquilo, muy querido en todo el pueblo. Toda la gente decía qué bonito, qué... Eso, que decía que tenía la mirada de buena gente, de niño bueno, de eso. Pero, bueno, tampoco era un niño malo, la verdad. Era un niño... Lo que pasa es que me gustaban mucho las chuches. Y entonces, pues, le sisaba a mi madre cien pesetillas, a veces. Y eso es una cosa mala que tenía, la verdad. Pero, la verdad es que era un niño muy bueno. Algo que he tenido de la infancia, la verdad es que he sido un poco mentiroso. Pero eso ya vino más adelante. Todo iba de puta madre hasta que nos fuimos a vivir a Gerona. O sea, la verdad, por problemas familiares tuvimos que irnos del pueblo donde vivíamos toda la vida y tuvimos que irnos a Gerona. Y el motivo, porque había una persona en... Bueno, había más motivos por trabajo y tal, pero el motivo básico por el que nos tuvimos que ir de Barcelona fue porque tengo un familiar muy cercano que en esos momentos estaba muy metido en la heroína. En la heroína y en los porros. Pero la heroína era lo que nos hacía daño. Y entonces, bueno, nos amargó tanto la vida, en este caso a mi madre, que es más directa. Bueno, es que no quiero decir quién es, porque no quiero decirlo, porque no. Pero bueno, nos amargó bastante la vida y tuvimos que irnos a Gerona a vivir. Entonces, llegamos a Gerona. Yo tenía 11 años, mi hermana 15 y mi madre, pues unos 40, 40 años o algo. No calculo muy bien eso. Y mi madre, pues se buscó un trabajo y yo empecé a conocer otra gente. Yo me acuerdo cuando llegué al colegio de Gerona, empecé a ver niños negros, moros, chinos. Y yo me cagué de miedo, porque la verdad, yo hasta ese momento había estado en el colegio Lasalle en Barcelona. Y la verdad, no sé si es porque era un pueblo muy pequeño o por qué, pero no había variedad de gente, ¿no? Y en ese momento yo no me espanté, ¿no? Porque, a ver, yo era pequeño, no había visto nunca gente de otros colores ni de otros países. Y flipé bastante porque llegaba a un barrio que se llama Sal, en Gerona. Yo fui al colegio Santa Eugenia y fue eso, fue un choque porque me quedé alucinado. Porque había muchas variedades. Es un barrio, el que os digo, que es multicultural. O sea, hay etnias de todo el mundo. Pero claro, yo en ese momento no lo conocía. Y llegué a ese colegio y, madre mía, y empecé a desviarme un poco porque... Ya con 12 años empecé a fumar cigarros porque fumaba un compañero y porque fumaba mi madre y me hacía gracia. Y ya fui perdiendo un poquito en los estudios. Ya con 13, 14, mi madre tenía un restaurante y empecé por primera vez que me lío, coño. Y encima no lo voy a editar, va a salir la palabra. Eso. Coño, ya me he perdido. Lo de los porros. Pues así empecé. Mi madre tenía un restaurante y conocí a un chavalín que me gustaba un poco. Y, pues, por hacer la gracia, yo le dije que fumaba de toda la vida. Dije, uy, pues si yo fumo hace tiempo. Y el chaval este me llevó a un local que tenía con sus amigos, que yo tampoco los conocía. Yo me quedé flipado cuando vi tanto humo, hay tantos sofás, tanta gente ahí hecha porgo. Y cogí, no se me ocurrió otra cosa, que me fumé un tronco aquí, pues, entero. Y yo veía que no me hacía mucho, que me sentía un poco así aturdido, pero que no me hacía nada. Mira, cuando me levanto me pegué un mareo, madre mía. No me podía levantar del sofá. Veía las escaleras, yo me acuerdo perfectamente. Las veía como si fuera una caída libre. Digo, madre mía, ¿qué es esta mierda? Pero seguí fumando. Yo cuando empecé a fumar estuve fumando seguido, 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 hasta los 20 años. Estuve desde los 14 hasta los 20 sin parar. O sea, tampoco era una cosa muy bestia de volumen, pero sí que sin parar. Y con los porros ya empecé a ir menos al cole. Empecé a robar algunas colonias en el Mercadona, ya con 15, 14, 15. En el Hipercor también empecé a robar algunos CDs para algunos compañeros del barrio, para que me dieran algo, para... Bueno, pues así se empieza, así se empieza. Pues de la forma que empezamos. Empezamos con cosas inocentes o con cosas que creemos que no van a ser... Esta camisa me queda más gorda que la otra, no. No me gusta mucho. Y te lías, y te lías. Si de una cosa pasas a la otra. Y cuando ya avanza más la vida, ya con 16 años, yo vi que no tenía por qué estudiar porque tenía la edad para trabajar. Mi madre me dio la facilidad de escoger. Y con 16 años, pues yo ya estaba trabajando. Empecé de aprendiz de cerrajero. Y aprendí ese oficio, luego aprendí más, más adelante, pero ese fue el primer oficio que aprendí. Pero aún así yo estaba en el vicio de los porros en ese momento y no avanzaba nada. Yo a los 16, 16, 17, hay veces que os vais a parecer que os miento por alguna fecha o por algún dato. Lo que pasa es que no tengo la cabeza muy bien. Entonces hay cosas de las que me acuerdo y cosas de las que me acuerdo mal. Entonces, lo siento mucho. Son residuos de la droga. Y no puedo hacer nada. Con 16, más o menos, 17, me fui de mi casa. Me fui de casa de mi madre. Me fui con una amiga. Al poco tiempo de vivir con ella, nos quedamos sin trabajo y dejamos de pagar el alquiler del piso. Y fue cuando empezamos a robar para comer. Robábamos las colonias, los perfumes y las cosas para fumar y comida para comer. Nos metíamos embutido, pan, lo que podíamos. Y nos quitaron el piso que teníamos de alquiler y nos fuimos a vivir de ocupas. Porque nuestra prioridad era tener porros, no tener una casa. Y es que cuando una persona se vuelve adicta, da igual a lo que sea, su prioridad pasa a ser esa sustancia. Todo lo otro va a un segundo plano. Que no quiere decir que lo deje tirado, pero pasa todo a un segundo plano. Y a eso voy. Y empecé a hacer el tonto, a robar otras cosas. No quiero decir por aquí todo lo que hice, porque son cosas de las que todavía me arrepiento. De las que todavía no se las he confesado a las personas que se las hice. Y son cosas que están muy feas. Pero empecé a hacer cosas malas para poder conseguir porros. Ahora que estoy pensando, ¿veis lo que os he dicho antes? Ahora que estoy pensando, tengo que rectificar. Cuando empecé a hacer cosas malas, fue con 18 años que empecé a trabajar en un club. Y empecé a consumir coca. Entonces, al principio sí, el sueldo me daba perfectamente para consumir, para estar alegre, para estar ahí, para beber incluso. Pero luego ya empezaba a gastar más, porque tu cuerpo va asimilando, necesita más droga. Entonces, te gastas más y lo buscas porque lo buscas. Y qué pasó, pues que empecé a hacer el tonto. Entre que en ese bar, donde empecé a consumir, pues cada día me sacaba robados 40 euros de la caja para mi gramo. Aparte de lo que me gastaba de mi dinero. Y claro, evidentemente acabaron echándome, porque robaba. Y empecé a hacer las cosas que os he dicho antes malas que hice. Que una de las cosas que puedo contar... Bueno, es que no puedo contar nada, ¿no? Hay un momento, que lo pongo en pausa. Bueno, que me lío. Que no sé si lo he contado o no, pero claro, es que no puedo decir cosas que las mismas personas afectadas no lo saben. El caso es que llegué a robar a mi gente. Ese es el caso. Llegué, me vi en una situación de llegar a robar a mi gente. Y de llegar a buscar sexo para tener un beneficio. No era todo tan crudo como cuando caí en la cárcel y ya lo hacía de una forma exagerada, sino que era como muy inocente porque estaba empezando. O sea, llegué a hacer algo que a mí me afectó mucho y hasta hoy me afecta mucho. Y por eso, y ahora que soy consciente que no me drogo, que sé hasta dónde se puede llegar por la droga. Y lo sé perfectamente porque veo a cualquier chaval en el punto que esté de su adicción y digo, madre mía. Y lo haces, y lo haces. Y ahí fue cuando ya, cuando empecé a consumir coca, ya fue cuando conocí a la gente que me mandaron a Perú. Fue muy simple. Ellos me daban coca, me vendían coca. Llegué un momento en el que yo no tenía dinero, les pedí fiados. Ellos me contrataron para pintar su departamento. Estuve como una semana y media más o menos pintando. Ellos me iban dando gramos. Y cuando ya no había ni trabajo, ni gramos, ni nada, porque claro, me ofrecieron el viaje. Y yo, dentro de mi cabeza de drogadicto, pensé en ese momento, yo le digo que sí, que me siga dando coca. Porque como le diga que no, me quedo sin nada. Y nada, pues le dije que sí y pues una cosa lleva a la otra y al final pues lo hice. Nadie me obligó, ¿eh? O sea, no estoy diciendo con esto que nadie me obligara, fui yo el que lo hice. En todo caso me obligó mi adicción. Pero nadie me puso una pistola en la frente y me dijo, tienes que hacer el viaje. No. Sobre esta gente no voy a hablar mucho más porque no... O sea, no es por miedo tampoco, porque hace muchos años que no sé nada de ellos. No voy a hablar de ellos porque llegamos a un pacto cuando se hizo el trato de ir a buscar la droga. Y ya está, y se cumple el trato. A mí se me dijo perfectamente que podía caer o no caer. O sea, eso no... Yo sé que lo he resumido mucho, pero es que las cosas son así. Así ha sido mi vida. Mi vida ha sido, pues eso, ha sido tranquila hasta que empecé a consumir drogas. Yo lo veía como, seguramente lo evento los jóvenes ahora, que los porros no son nada. Los porros... Pero, a ver, es que yo ahora fumo. Pero yo ahora fumo de una manera muy diferente a antes. Yo ahora mismo, para dormir, pues cuando me da la gana, me fumo un porro. Pero eso es muy diferente a tener 15 años, no tener ni puta idea de la vida y ponerte a fumar porros y quitarle dinero a tus padres. No. Si tú quieres fumar porros, te buscas trabajo, te mantienes tú tu vicio y no molestas a nadie. Y a eso es a lo que vamos. La vida de mi madre que ha tenido con sus dos hijos en el tiempo que he estado yo... Madre mía, es que me explico fatal en el tiempo que he estado. O sea, la vida de mi madre ha sido la que ha sido siempre. Desde que tuvo sus dos hijos, que es de lo que estoy hablando en este vídeo, fue trabajar, trabajar y trabajar. No ha hecho nada más. Para mantener dos hijos sola. Ha sido una madre que nunca me ha puesto la mano encima, nunca me ha castigado, ha sido súper permisiva. Y de hecho, seguramente, porque no nos castigó mucho, he salido un poco rana, pero a buen corazón tengo. Ya no sé mucho más que deciros. Vienen vídeos guapos que voy a hablar con mi madre, que va a contar ella un poco de su vida. La vida de mi madre es brutal. Mi madre ha tenido una vida... Brutal. Es que no voy a decir nada porque eso sí que es la vida de mi madre. Y en todo caso, lo que quiera contar ella, que lo cuente ella. Pero el otro día, en una conversación, me confirmó, me dijo que cuando llegue el momento y pueda ir a verla, vamos a grabar un vídeo, los dos, y vamos a contar cómo fue toda la experiencia de los siete años en la cárcel. Cómo fueron las cartas, cómo lo pasamos, cómo lo vivimos. Y va a contar ella cómo lo vivió. Ya os adelanto que fue un puto infierno. O sea, fue un infierno. Son siete años. Todas las cartas que nos mandábamos, todas las cosas que ella ha vivido, y yo no he podido estar con ella. Y también en otro vídeo nos va a contar cómo ha sido su juventud, las cosas que le han pasado a ella la vida. Mi madre también pasó por una adicción, y nos lo va a contar ella. Y hasta... Madre mía, aquí ya no habrá nadie viendo el vídeo, estoy hablando solo. Que muchas gracias a todos los que me decís que os gusta escucharme, que os gustan las experiencias. Yo sigo grabando, me da igual si es para diez personas o son para diez mil. Yo, con que haya uno solo, voy a seguir grabando, voy a seguir dando los consejos que yo buenamente pueda dar. Lo siento mucho a quien no le guste. Y no voy a parar porque me gusta, me gusta mucho. No voy a editar los vídeos porque a mí me gustan los vídeos como los edito, o sea, como salen. Con un filtro y un suscríbete y ya está. Y a mí también me gusta recibir muchos mensajes vuestros, me meo de la risa con los directos, con los mensajes que me mandáis. No soy homosexual a partir de la cárcel, lo vuelvo a repetir, lo soy de siempre. Y nada, estoy muy agradecido y esto es un vídeo chorra que os hago para que... Para seguir interactuando, aquí os dejo. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias.